Muchas veces no somos conscientes de la gran cantidad de tratamientos que existen para afrontar la alopecia y es que desde hace poco ha empezado a hablarse de un tratamiento conocido como la carboxiterapia capilar así que quédate porque te voy a contar qué es y en qué consiste Primero de todo debemos de preguntarnos qué es la carboxiterapia capilar ya que sabemos que es un tratamiento para afrontar la alopecia pero desde luego esa definición se queda algo escueta La carboxiterapia capilar es un tratamiento subcutáneo que consiste en introducir dióxido de carbono o CO2 en la zona del atar con el fin de oxigenar las células Este tratamiento se ha utilizado mucho para problemas como la celulitis, cicatrices, eliminación de grasas o problemas circulatorios aunque poco a poco ha ido siendo más demandado por la gente que tiene problemas de alopecia o problemas con el cabello ya que el cabello de estos pacientes tiende a ser muy débil Ahora bien, ¿por qué es tan demandada la carboxiterapia? Es decir, ¿qué es lo que tiene de bueno para el cabello? Pues su demanda se debe a que estas infiltraciones subcutáneas permiten que el pelo se fortalezca mucho más fácilmente además de que también elimina la caspa y elimina el exceso de grasa que puede haber en el cabello y además de eso también ofrece la posibilidad de aumentar y mejorar el crecimiento del cabello haciendo que los resultados de este tratamiento se vean en un menor corto plazo en comparación con otros tratamientos que también ofrecen los mismos resultados La carboxiterapia no solo se enfrenta a la caída del pelo sino que también le da a nuestros folículos los nutrientes necesarios para mejorar tanto su color como su vitalidad por lo que no solo ayuda a la caída del pelo sino que también es capaz de regenerar los folículos y el cabello con el fin de darle un pequeño efecto rejuvenecedor Y sí, todo esto está muy bien, pero ¿cómo se aplica la carboxiterapia? Es decir, ¿por qué proceso tengo que pasar para llevar esto a cabo? Pues el proceso es más simple de lo que parece y es que se aplica el CO2 a través de pequeñas infiltraciones subcutáneas que se realizan en la zona de tratar Esto se hace con el fin de que el efecto vasodilatador del tratamiento mejore la oxigenación del cuero cabelludo y los vasos sanguíneos con el fin de aumentar las capacidades y la velocidad del oxígeno y de la sangre de la zona Y es que este aumento de velocidad de la oxigenación en la sangre permite a nuestro cuero cabelludo funcionar más rápidamente y por tanto detener la caída propiciando así el nacimiento del cabello Ahora bien, debemos de saber que este tratamiento es completamente indoloro ya que este gas es inocuo para nosotros como mucho notaremos un pequeño hormigueo y quizás un poco de calor en la zona tratada En cuanto a la duración de una sesión las sesiones suelen durar unos 10 minutos como mucho por lo que vemos que es un tratamiento bastante cómodo, seguro y fácil y rápido de realizar Eso sí, es muy importante ser completamente constante con el tratamiento Debemos de ir a una sesión más o menos cada 15 días y debemos de realizarnos todas las sesiones que se considere necesario para nuestro pelo Lo normal es que con tres sesiones sea suficiente aunque esto no tiene por qué ser una norma ya que como pasa igual que con otros tratamientos hay algunos que necesitan más sesiones y otros que necesitan menos por lo que lo ideal es que sea el propio especialista quien te recomiende cuántas sesiones hacer Además debemos de saber que la carboxiterapia es un tratamiento que podemos combinar o complementar con otros como por ejemplo la mesoterapia con el fin de que ambos juntos funcionen mejor que separados En cuanto a los resultados, estos empezaremos a notarlos desde el primer día si nuestra intención es eliminar caspa o eliminar grasa del cabello o en todo caso si es para mejorar el volumen y la luminosidad de nuestro pelo Eso sí, en caso de que lo que queramos sea solucionar un problema de alopecia entonces necesitaremos más sesiones para ver resultados aunque como ya hemos dicho anteriormente esto dependerá mucho de cada persona Un momento porque todo esto suena muy bien pero la carboxiterapia tiene efectos secundarios porque es bastante normal que algo así pueda preocuparnos Y lo cierto es que sí que hay efectos secundarios aunque estos son muy leves y muy pasajeros Los efectos secundarios suelen ser un dolor de cabeza además de molestia en la zona tratada aunque estos efectos no suelen durar mucho más de 24 horas Eso sí, es muy importante evitar cualquier contacto directo con el sol así como es tocar la zona tratada ya que hacer algo de esto puede perjudicar no solo al tratamiento sino también a nuestro cuero cabelludo que se sentirá en ese momento muy sensible Supongamos que ahora quieres realizarte la carboxiterapia capilar Pues bien, ¿dónde puedes realizártela y cuál es su precio? Lo cierto es que este tratamiento puedes realizártela en casi cualquier clínica capilar e incluso hay algunos centros de estética especializados que también ofrecen este servicio En cuanto a su precio, este suele rondar los 100 euros ya que hemos encontrado clínicas que ofrecen el servicio por 65 euros la sesión y otras clínicas que ofrecen el mismo servicio por 110 euros o más Así que lo que nosotros recomendamos es que investiguéis bien el mercado y veáis cuánto os puede llegar a costar una sesión y hagáis un balance calidad-precio Ahora cuéntanos tú, ¿conocías ya la carboxiterapia capilar o te la has realizado alguna vez? Si es así, no olvides que puedes contarnos tu experiencia en los comentarios y decirnos si el tratamiento ha conseguido solucionar tus problemas de alopecia Por cierto, no te olvides de que puedes apoyar el canal dejando tu like, suscribiéndote o compartiendo el vídeo en diferentes redes sociales Además de que en la cajita de comentarios puedes decirnos qué te ha parecido el vídeo o próximas temáticas que te interesaría ver en los próximos vídeos Y no te verás todavía porque tengo para ti dos grupos de información muy importantes El primero es el blog oficial de MyCapil en el cual encontrarás cualquier información que necesites saber acerca del mundo capilar Y el segundo es que si ahora estás pasando por algún tipo de proceso o evolución capilar y quieres mostrarlo en el canal con fotos puedes hacerlo a través del correo que te dejo abajo en la cajita de información o en la descripción o la arroba mycapil.com Y en un futuro vídeo analizaremos todos los diferentes casos que nos habéis mandado Yo me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo y adiós Un saludo y adiós